Bueno pues a todos chavales soy Kyus, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy os preguntaréis ¿Qué vas a hacer Kyus? Y os diré, me voy a ir hasta aquí Y de paso hago esta misión Si, vamos por aquí, vamos aquí para poner aquí la base, vamos a pillar alguna base por aquí y tal Y voy a bajar esto porque es que me parece a mi que la helia un poco Voy a poner esto en dos, ostias, veinte, ¿no? Vale, así, yo creo que así va a estar bien, ¿no? Espero no haberlo liado, ¿vale? Porque he estado cambiando cosas de... Del OBS, ¿vale? Porque en un comentario me dijo un chico que no se escuchaba Y como no sé si lo que no se escucha es el juego o el micro, pues he subido el micro Así que, porque es que yo, escuchándolo yo creo que se escucha todo bien, pero bueno Ya que dicen las cosas, pues que menos que hacer caso Y he subido un poco el volumen del juego y he subido el volumen del micro Y ahora, pues, ya estaría todo así bien puesto Espero Vale, échate aquí un poco de esto Échate todo esto Vale Vale, sigo sin mirarlo Soy un puto gilipollas, tío No tengo otro nombre Para el siguiente espero ya haberlo mirado, ¿sabes? A ver cómo se consiguen los prisioneros O sea, en su día lo miré y parecía que se hacía así Que simplemente los tenías que encadenar Pero no sé cómo hacer que se unan a ti Así que nada, lo dicho Vamos a ir a... ¿Cómo se llama, tío? A Tiltren, ¿vale? El siguiente tenemos que pagar 181 Aquí tenemos esto Emboscada Vale Misión fácil Vamos a conseguir 500 Vamos a hacer el otro viaje Y ya después volvemos otra vez A Bertruce, ¿vale? Para completar todo Eh... ¿Dónde estoy? Espérate, que como no llevo Me pongo aquí Oye Ahora Podría que me pase eso, tío Vale Nos ponemos aquí Tú no vas a atacar Que encima eres artificiero, chaval Sí, hombre Sí, hombre Vale ¿Quién es el siguiente? Tú, que eres un secuad Mira Esto me va a venir Que flipas Vale Y vale Este creo que le matamos Con esto, eh Vamos Claro, no porque no le atacamos Por la espalda Vale Vale Vamos a ir a por el líder Vale Fragilidad ¿Le pegas otra? Uf No Vale Artificieros No queremos que nos ataquen Vale Perfecto Perfecto Vale Vamos a ver si matamos a este Bueno, espérate Vamos a matar a este Vale Impulso Que pena No tener contraataque Realmente Matando a tres Yo creo que ya estaría Así que Vente aquí Vale Uno menos Perfecto Vale Vente aquí Otro menos Parece que no se van a querer rendir Vale Tú me das igual Vale 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 Uno menos No me voy a molestar Ni en hacer Los turnos estos Es que no me voy Ni a molestar Vale Ahí está Saqueamos todo Y Oye Reparamos todo Vale Tenemos 255 Para ganar Tenemos 206 Actualmente Tenemos que pagar 181 Total Vamos a tener 275 Más o menos Más o menos Un poco menos Un poco más Tampoco me voy a poner aquí Ahora A sumar Bien Y ahora está O sea No te lo vas Dicho esto ¿Por qué estoy volviendo A Tiltren? Para hacer El El campamento Para construir el campamento De Tiltren Para tener un Una conexión Entre ambos pueblos Para hacer misiones Evidentemente Para conseguir eso Y para curar a todos Porque allí No los puedo curar Entonces vamos a necesitar Bastante Bastante comida Porque si tenemos Que hacer un viaje Cada viaje Pues hay que pagar Los 70 de comida Es lo que te cuesta El viaje La comida Y poquito más La verdad Poquito más Que contaros Vale A ver Eh mira Puesto de viaje Tiltren Este son 500 Entonces Vamos aquí Vamos aquí Vale Estas no Estas no Mira voy a hacer una cosa Tomar por culo Vale Vale Ahora Vamos a descansar Aquí hoy Sigamos con 92 Pero bueno No No perdemos comida Que tampoco tenemos tanta Vale Vente aquí No Mira Te vendo esto Te vendo esto Te vendo esto 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 Y de esto Nada más Ya Vale Tenemos 200 Salimos Vamos aquí Y Y este Le tenemos que comprar La cura para la peste Hostias no Eh Que solo se vende por A ver Cuesta 59 9 Que más puedo vender Vende esto Vale Vale Y ahora vamos aquí Pum 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 Curar Vale Perfecto Gestiones realizadas Vale Ahora ¿Dónde están las misiones? Vale Tenemos una aquí arriba No claro Pero esta es de aquí Vale Pues aquí abajo Las tres Pues vamos a hacer así Vale Hay que conseguir Los 500 No tengo absolutamente Nada de oro Me jode Si Pero bueno Hay que conseguir 500 Y un poco más Porque me gustaría Irme de aquí Con 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 un lancero Lancero Eh Como se llaman Tío Con un arponero Que no tengo ninguno O sea Si tengo uno Pero quiero uno Para las armas Que tenemos En el inventario Para el arma El arma Mejor dicho Vale Vamos cogiendo esto Aquí están Vale A ver Estas son Misiones Super fáciles Para el equipo Que llevamos Actualmente Entonces igual Con Tres turnos Igual ya lo acabamos Son de nivel 3 Nosotros estamos Nivel 6 Entonces ¿Dónde está el líder? Aquí Me aventa aquí Vamos a atacar Estos dos Este está casi Muerto Sin el Casi Es que matamos Uno más Y ya está En verdad Vale A ver A ver A ver Que mal están Aquí estos Colocados Vale Vale Realmente el artificiero Me da un poco más igual Porque El combate No va a durar El combate No va a durar Apenas nada Vale 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 Y ahora sí Venimos aquí Ven de aquí Que desde aquí Yo creo que le das Solo a él Sí Ahí está Saqueamos Mira Edu sube de nivel Este nos va a venir bien Al final es algo Que ya tenemos Porque su ataque Es de lanzar Dagas Y ahora pues Lanza más Lanza una extra Pilla esto Vale Pilla esto Y esto que es Vale Oye Deben de estar por aquí Por aquí andan Para donde No lo sé Pero vamos Que aquí están Aquí metidos Vale Otra emboscada Nivel 2 Si son 5 Nada Esto matamos al jefe Y ya está A ver Ponte aquí Y ahora venimos aquí Y este se muere Ahí está Estos combates fáciles Con matar al jefe Está hecho Vale Tenemos 500 Ya A ver Estaría bien Que pusiesen Un Un botón de auto Rellenar Algo así Pony Pony Ha mejorado Claro Están todos juntos Joder Solo un poco más de esfuerzo Y me haré famoso Hasta la Hasta la legión Querrá contratarme Vale Un puntito más de habilidad Venga Un poquito de vida Podría hacer eso Pero es que no tengo ganas Realmente Vale Y esto Vale Ya sé Donde es Es subir Por aquí Y es aquí Arriba Mira Menas de oro Uy Si de oro De hierro Que nos hacen falta Para construir Cositas Que mejorar Un par de armas Por ahí Que tenemos Que son un poco Mierda Vale Y estos Que están Aquí metidos Vale Nivel 3 Y son 7 Este no va a ser Solo un turno Pero vamos Que van a ser 2 Vente aquí Vente aquí No me da la furia Bueno Da igual Si Vente tú Aquí Vale A ver Y tú Te vas a venir Aquí Y Ahora con el golpe Este Matamos a este Espérate que no llegábamos Vale 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 Pues 3 Misiones Completadas Reparamos Y nos vamos Vale Tenemos 370 De oro Yo creo Que con hacer Otra ronda De misiones Así Es suficiente Ahora vamos A comprar El 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 campamento Que no me salía Vamos a montar El campamento Vale Que son 500 De oro Y después De eso Hacemos Las misiones Compramos Toda la comida Que podamos Que nos va a hacer Bastante falta Y nos volvemos A ver Truse Y nos compramos Un lancero En Bertruse Que tendrá Más nivel Que aquí Evidentemente Vale A ver si podemos avanzar Porque si que es verdad Que últimamente Hago cosas Pero no termino De hacer Lo que tengo que hacer Y estoy avanzando Lentamente Quiero intentar avanzar Un poco más rápido A ver Aquí Ah Joder Que tonto soy Primero Que soy Subnormal ahora O O me lo estoy haciendo Pregunto eh Porque igual Es que lo soy de verdad Vale Vale Fácil Aceptar Te vas un poco A tomar por culo Bueno Da igual A ver Aquí Este viaje Con la apropiación Prende No tienes que esperar Llego Vale Vamos al mercado Esos refugiados Entiendo que hay una guerra En Edadam Pero eso no significa Que pueden simplemente A ayudar A ellos mismos Joder Siempre me confundo Tío Que desgracia Vale Vamos aquí ahora No entiendo muy bien esto Lo de la guarnición Vamos a descansar Porque quiero hacer Toda la comida Que tengo Vale Ahora si Vamos aquí Viajar Y podemos ir A Marheim Para eso Necesitamos A ver Vale Oye Así Bastante mejor Realmente Ah y las misiones A ver Que misiones Hay Tengo esta Que me toca Los cojones La verdad Vale Tengo las dos Al lado Que bien Vale Pues vamos Para allá Chicos Así Ahora Cada vez Que tengamos Que Curarlos Vale Ya tenemos El viaje Rápido Parece que no Pero se nota Bastante Se nota Bastante El viaje Rápido De hecho Ya lo habéis visto Lo que hemos tardado Diez segundos Vale Da igual Da igual Da igual Vale Es donde La cárcel Por esa zona De ahí Vale Vale a ver Vale Pues mira Estos que son Los primeros Que he visto Vale Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y yo soy Trece O catorce Creo que somos Por ahí Más o menos Quince Madre dios Vale El líder Está aquí Así que Voy de una A por el líder Dejamos aquí El jabalí Con este Y que tanquee El jabalí Vale Ahora vamos a venir Con el oso Aquí donde El corredor Le metemos Fragilidad Y le metemos Un zarpazo Y ahora Vamos a venir Aquí Y vamos Perfecto Vale Espérate Porque podemos Hacer esto Vale 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 Y vale Y otro más Venga De gratis Ah claro De gratis No Vale Uno menos Y toma Una hostia Para ti A ver Cómo nos lo montamos Ahora Yo creo Que es sencillito ¿No? Venimos aquí Hacemos así Hacemos así Terminamos Matamos a otro El oso este Va a tanquear Bastante Así que Ahí va El contraataque Vale Venimos aquí Nos cargamos A este Me gustaría Evitar Dar al jabalí Esto está acabado Ya Realmente El combate Igual Matando a este Y a huyen Ahí está Perfecto O ese arco Que acabo de ver Por el amor De Dios Acabo de ver Vale El arco este Lo voy a vender A ver A ver si hay alguien Armadura pesada Vale Vale Porque este Es nivel 5 Pero realmente No la mejora Y a ver Estos Vale Son peores Que las Que la que tengo Vale Pues vamos aquí Ya les hemos visto Vale Emboscada Nivel 6 Me ha parecido ver Así que igual Esta ya es un poco Más complicada Pero bueno Vamos bastante bien Ahora mismo No Bueno Cuidado Cuidado Es que si me dejase Estaba muerto Buf Que criticazo Me ha metido También te digo Lluvia de dagas Vale Vente aquí Que este Te lo vas a tanquear Tú Vale A ver Hay que ver Si puedo dar A estos Tres No Solo puedo A dos Vale Vamos a matar A esos Dos Vale Que tanque este Me gusta Vamos a aprovechar Esto Mira Este que va a atacar Ahora Aquí le pegas Una hostia Va a venir a por él Pero bueno Tiene hemorragia Se muere Ahí está Otro menos No me interesa Atacar con eso Ahora A ver A ver Bueno Vente aquí Y pega Estos dos Me gustaría La armadura A esta Ha pegado A su compañero Es que es increíble La puntería Que tienen Los enemigos Es una cosa Loca Pero es que Es increíble Os lo juro Vale Es posible Es posible Que perdamos Algún jabalí Buf Toma Pero que pedazo De crítico Me ha pegado Que se hayan metido Ahí Te voy a cortar A ti Esto Joder Vale Bien Joder No hacen más Que pagarme críticos Con lo que sea Vente aquí Vale Vamos a atacar aquí Ostias Cabrón Ostias Adiós Adiós vale pensé que le iba a dar a ver realmente habrá alguien por ahí cerca que pueda curarle, digo yo joder vale porque estamos en las mismas de siempre no hay ni una planta cerca tío me le mata 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 ya sabéis chicos que aquí el personaje principal no muere todos los demás me dan igual pero el principal no tú te vas a poner aquí tú aquí estás bien tu venta aquí tu venta aquí vale vale es que realmente el primer turno le hemos hecho bien Porque ahora tú vas a pegar Aquí Vas a pegar bastante también Y te vas Y ahora tú vienes aquí Matas a este Pones aquí Y no haces nada Joder Es que solo pegan críticos, tío De verdad, eh ¿Qué os he hecho yo para hacer esto? Vale Vente aquí No Eh, eh, eh Tú Aquí ¡Mierda! Vale Pues es que me los habéis puesto a huevo, eh Vale Y tú vas a venir aquí Vas a quedar en combate Y contrataque para estos Tú me tanqueas a este Joder Vale Vale, tú aquí Vale Pega un compañero ¡Gracias! Vale Vente aquí Vale 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 Y vale Pega este No Venga Era pedir mucho ya Vale 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 Pega este A ver Vale Eso también me sirve Vale Vale No entro en combate No entro en combate Le vas a dar No, no le dio No Pero si Qué desgracia Qué desgracia Qué fucking desgracia Ay Vale 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 Este se mueve El siguiente turno Aquí vamos a por este Vale 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 Perfecto Vale Joder Joder Vale 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 Bien Contraataque Es posible que se muera Porque tiene mucho veneno Bueno, aguanta otro turno Perfecto Vale 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 Acabé de salvar a todos estos Lo siento amigo Había que hacer Vale 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 chicos, vamos a volver aquí porque queda poquito para tener que descansar y tenemos que conseguir oro si no queremos que la gente se quede sin cobrar no sé si llegaremos realmente creo que no no, realmente no, no vamos a llegar pero bueno lo intentaremos nada, ni de coña, ni de coña de hecho va a salir el icono en cero coma, ahí está bueno, a ver no pasa nada tampoco menos tres, es que tampoco me preocupa realmente por un día que me retrase no pasa nada vale ya vemos 91 pero nada no hay que preocuparse por eso ahora llegamos aquí tenemos 770 vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos a la forja vale vale y que podemos vender pues esto 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 y ya vale y a ver si puedo hacer una maza no me faltan dos vale vale chicos a ver ya creo que lo vamos a dejar aquí llevamos 55 minutos más o menos 50 vamos a dejarlo aquí chicos hemos desbloqueado el viaje rápido entre Bertruste y Tiltren así que oye hemos avanzado bastante y nada espero que os haya gustado de ser así darle like favorito suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós